¿Qué es el Centro Foresto Industrial Arrayanal? En su paraguas con el gobierno de Jujuy y bueno, para eso les quería dar la bienvenida a Jorge Luis Reus, el delegado de Jujuy por parte de Renatre y a Emiliano Sebastiano que es el jefe de departamento de la subgerencia de libreta de trabajo para que nos den unas palabras de apertura. Jorge, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, gracias Pablo, ¿cómo están? Una alegría poder realizar una nueva jornada de este ciclo de 10 jornadas que venimos haciendo para el sector forestal jujeño. Estamos con mucha convocatoria, eso nos alegra porque quiere decir que la gente sigue interesada en el ciclo, así que vamos a tratar de seguir haciendo el máximo esfuerzo para que las próximas jornadas también sean de interés. Bueno, comentarles que como dijo Pablo, el ciclo lo hacemos en conjunto, lo organizamos en conjunto con INTA y Centro Foresto Industrial Arrayanal, que depende del gobierno de Jujuy. Hoy vamos a tener dos disertaciones, una que va a estar a cargo de Emiliano, que va a explicar cómo es el proceso de registración y la importancia del mismo, y la parte técnica que va a estar a cargo de los ingenieros forestales Ezequiel Balducci y Javier Albanesi, que van a hablar sobre inventario y censo forestal. Bueno, los dejo con Emiliano, que va a hablar de la parte de registración. Muchas gracias, Jorge, y bueno, bienvenidos a todos a este ciclo de capacitaciones. Les voy a hablar un poco de lo que es el RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Rurales. El RENATRE es un organismo de seguridad social, siendo una de sus funciones primordiales la registración tanto de trabajadores y empleadores rurales y de la entrega de la que es la libreta de trabajo. El estar inscripto como empleador en RENATRE es una obligación legal para el empleador, ya que lo establece la Ley 25191. Y en caso de su incumplimiento, dicha ley establece que este incumplimiento es pasible de multas de acuerdo al artículo 15 de la Ley 25191. Lo que es la registración en RENATRE tiene como fin incorporar las relaciones laborales rurales al sistema de seguridad social del RENATRE para conformar lo que es el historial laboral rural del trabajador rural. Es muy importante saber distinguir entre las diferentes registraciones que se pueden requerir al momento de cumplir con las obligaciones que tiene el empleador. Por ejemplo, lo que es la registración en RENATRE difiere de lo que es la registración que se debe realizar ante AFIP. Hoy por hoy el AFIP cumple una función recaudatoria de los recursos de la seguridad social. En cambio, el RENATRE acredita la condición de ruralidad de las relaciones laborales a los fines de otorgarles los beneficios de la seguridad social a los trabajadores. Ya sea lo que es una prestación por desempleo, una capacitación, una certificación laboral, entre otros beneficios de la seguridad social. La registración en RENATRE complementa a lo que es la registración en AFIP, pero no la reemplaza ni la excluye, sino que la complementa. La registración en RENATRE se realiza hoy por hoy por medio de un portal donde el empleador puede registrarse de una forma sencilla. Toda la registración es online, no se requiere ninguna documentación en forma presencial o física. Y esta registración, al ser online, se hace a través del portal del RENATRE, donde se deberá ingresar a una cuenta personal con un usuario, un número de quit y una clave. Dentro de lo que es el portal, se deberá completar un formulario de registración con los datos del empleador. También se deberá registrar los establecimientos que tenga este empleador. Y una vez que registró estos establecimientos, deberá registrar a sus trabajadores. Al tener estos trabajadores ya registrados dentro del portal, digamos, blanqueado como quien dice, vamos a proceder a lo que es la solicitud de libreta del trabajador rural. Dentro del portal, el empleador podrá obtener lo que es una constancia de registración como empleador y también la constancia de registración de sus trabajadores. Esta constancia es un medio probatorio del cumplimiento del empleador con respecto a los trámites de registración. Una vez registrado el trabajador, se solicita la libreta de trabajo rural. La libreta de trabajo rural, hoy por hoy, es un instrumento legal que contiene el historial laboral del trabajador. Siendo esta la registración de todas las relaciones laborales en el ámbito rural, tanto en AFIP como en el RENATRE. Además, contiene la información laboral, las prestaciones por desempleo que el trabajador solicita, las capacitaciones que realizó, su afiliación gremial, entre otras. El que el trabajador obtenga su libreta de un empleador es una herramienta para que su historial laboral esté lo más completo posible. Al estar completo este historial laboral, es más fácil acceder a los que son los beneficios de la seguridad social. La libreta también constituye un medio probatorio imprescindible para el acceso a los beneficios de la seguridad social. Como puede ser la prestación por desempleo, la certificación laboral rural y las capacitaciones. La libreta, hoy por hoy, determina la condición rural del trabajador ante ANSES para el acceso a la jubilación diferencial ante la ley 27.627, donde, acreditando la certificación laboral del trabajador rural, se puede jubilar a los 57 años con 25 años de aportes. A través de la libreta, el trabajador rural actúa como inspector de su historial laboral, controla lo declarado por su empleador ante AFIP y ante RENATRE. Y en caso de inconsistencia, ya sea por falta de sus periodos laborales, de días trabajados o de aportes, debe efectuar su respectiva denuncia ante el RENATRE. ¿Qué quiere decir esto? Que la libreta contiene un código QR y escaneando este código podemos acceder al contenido de la libreta y podemos ver lo que el empleador aporta mes a mes por cada uno de sus trabajadores y así tener un control de lo que no esté pagando, sea que condice con nuestro recibo de sueldo o no. Hasta acá el circuito de registración RENATRE y AFIP sería, primer paso, registrarse en AFIP como empleador. Segundo paso, realizar el alta del trabajador en AFIP a través de mi simplificación. Tercer paso, registrarse en RENATRE como empleador. Cuarto paso, registrar a sus trabajadores en RENATRE y gestionar su libreta de trabajo. Presentarse ante AFIP la declaración jurada a través del formulario 931 y así seleccionar el 1,5 de lo que es lo que va destinado al RENATRE. Después debe validar en RENATRE lo declarado ante AFIP respecto a las relaciones laborales rurales. Y una vez que hizo eso debe dar de baja a los trabajadores y a sus relaciones laborales en AFIP y en RENATRE. Ambas registraciones, tanto la de AFIP como la de RENATRE, son obligatorias por ley y se complementan entre sí. Esto es un poco los pasos más importantes que deben tener en cuenta al momento de registrar a un empleador y a un trabajador, ya sea en AFIP y en RENATRE. Así que por cualquier consulta que nos pueden escribir a nuestro mail que es libreta de trabajo arroba renatre.org.ar o también nos pueden llamar al 0800 777 366 opción 6 libreta de trabajo. Así que estamos a la espera de cualquier consulta que quieran realizarnos. Muchísimas gracias Emiliano. Y bueno, ahora Jorge y Emiliano, si les parece, pasamos a la charla ya propiamente de inventario y censo forestal, que como bien dijo Jorge, nos van a dar Ezequiel Balducci y Javier Alvaneci. Y bueno, quedamos a la espera. Ezequiel. Soy ingeniero forestal y trabajo en la experimental del INTA de Yuto, Cujum. Bueno, el tema del inventario forestal, quizás estaba viendo ahí las presentaciones un poco por el chat. Ahí veo que había varios estudiantes de carreras relacionadas a recursos naturales, ingeniería forestal. Imagino que habrá participantes que conocen un poco más el tema. Pero bueno, el inventario forestal es una de las actividades, yo diría, fundamentales dentro de la ciencia forestal, dentro de las ramas del sector forestal. Y si bien es como de mayor conocimiento y aplicación en el manejo de bosques nativos, también es una herramienta importante de la administración de plantaciones forestales. En particular en el manejo de bosques nativos, son requisitos legales, juntar con inventarios realizados y actualizados para presentar los planes de manejo forestal. Así que si bien es una herramienta técnica que tiene una base técnica fuerte, algo dura, en el día de hoy lo que queremos es desarrollar un poco la práctica del inventario y porque bueno, hay muchos productores y muchos trabajadores rurales relacionados al sector forestal en estos últimos años, sobre todo por estas reglamentaciones de manejo de bosques nativos, se han visto en la necesidad o se han visto involucradas en la realización de inventarios forestales. Y un poco la idea es hoy recorrer un poco las recomendaciones técnicas para la ejecución de un inventario forestal. Bueno, para comenzar un poco, resaltar la importancia de por qué les decía que es una herramienta técnica de las fundamentales que manejamos en el área forestal. Es porque la gestión de los recursos naturales, en este caso los bosques y plantaciones forestales, implican un proceso de planificación a lo largo del tiempo que nos permita alcanzar el manejo sustentable de los recursos. En este caso, el recurso natural principal sería la madera, si estamos hablando de un bosque o una plantación forestal en aprovechamiento, pero también estamos manejando recursos como el agua, el suelo, puede estar involucrado recursos forestales como madereros, digamos, hay una diversidad importante. Esta planificación debe estar basada en información actualizada y de calidad que nos permita definir el manejo que se le va a dar a este bosque o a esta plantación y tener un rango de certidumbre para la toma de decisiones. Acá surge la necesidad, entonces, de relevar, de contar con la información del sistema que estamos manejando, para luego analizarla e interpretarla como una representación de la realidad. Y aquí entra la importancia del inventario, ¿no? Que es un proceso, lo podemos definir como un proceso técnico de colecta de datos y de información para tener esta base de información que decíamos que es tan importante. Entonces, a ver, un inventario forestal lo podemos definir como una herramienta esencial para la planificación forestal mediante el relevamiento organizado de un conjunto de información. Nos permite conocer condiciones del sitio, del tipo de bosque, de la estructura forestal, de los volúmenes maderables, entre otros parámetros. Pensándolo en un sentido simple, simplificado y clásico, se puede considerar como una estimación de cantidad de madera presente en un bosque o en una plantación. Si bien es mucho más que eso, en la mayoría de los casos es el objetivo principal por el que realizamos el inventario forestal. Pero sin embargo, de acuerdo a la escala, los objetivos que estén fijados, el inventario nos permite conocer mucho más que un stock de madera. Nos permite conocer el estado en que se encuentra el bosque sucesional y la estructura del bosque. Digamos, si estamos en presencia de un bosque primario, que es un bosque que está en etapa de regeneración, si es un bosque degradado, eso nos lo permite conocer el inventario. ¿Cómo está compuesto? En función de la relación a las especies y su presencia. El estado de la regeneración, identificación de áreas con potencial de aprovechamiento, aquellas áreas que son importantes para conservar, estimaciones de biomasa y contenidos de carbono acumulados, que son temas importantes en los últimos años en relación a proyectos de mitigación de cambio climático. Un poco para, todavía en términos un poco teóricos e introductorios, ¿cómo podemos, hay distintos tipos de inventario de acuerdo a la escala espacial, digamos, la escala territorial en la que estemos hablando, de una escala mayor, que puede ser la nacional, como el claro ejemplo de que Javier fue uno de los participantes, uno de los participantes en la provincia, del inventario de bosques nativos nacional, el segundo inventario que se realizó hace un par de años atrás, que bueno, es una herramienta estratégica para la planificación y el desarrollo de políticas públicas vinculadas a la conservación, el manejo sustentable de los bosques nativos, permite además monitorear la distribución, extensión, composición, estado de conservación y funcionamiento de los bosques nativos. Puede haber también escalas provinciales, si bien no son muy comunes, no todas las provincias tienen, por ejemplo, Jujuy no tienen un inventario provincial, pero sí pueden ser, llegado al caso, herramientas de planificación importantes, teniendo en cuenta la determinación de cuencas forestales, como abastecedoras de la industria, también nos va a permitir conocer el estado de la composición de los bosques, implantaciones, stocks de madera, digamos, son información de base que va a permitir definir políticas públicas para el sector. Y los inventarios prediales, que son ya de un campo en sí, una propiedad en particular, que tienen objetivos de planificación predial, de zonificación, de determinar la estructura de tamaño del bosque, las existencias, o sea, el volumen de madera, y son etapas, como decíamos hoy, indispensables para, que debe estar incluida la formulación de un plan de manejo forestal sostenible, de acuerdo a la normativa provincial, que es vigente la resolución número 81 del año 2009. A lo largo de la charla, nos vamos a ir centrando sobre todo, más allá de algún que otro ejemplo, en los inventarios prediales. No sé si, Javier, querés mencionar algo acá en este punto, o si nos seguimos. ¿Ahí me escuchan? Sí. No, creo que después en el... Bueno, buenas tardes a todos. En el slide que sigue, entiendo que está lo de los tipos de inventarios ya, propiamente dicho, porque eso que estamos viendo es a nivel de escala. En el caso del segundo inventario nacional, que fue a gran escala con toda la plantilla en el país, fue un inventario sistemático, donde todos los puntos y las parcelas estaban ubicadas sistemáticamente a 10 kilómetros unas de otras. Y bueno, está muy bien. Es correcto también lo que dice Ezequiel, en cuanto a la normativa provincial, en cuanto a la provincia de Jujuy, todos los planes de manejo que se presentan en la dirección de bosques se realizan en base a un inventario forestal que debe proveer una buena cuantificación y una buena descripción de los diferentes tipos de bosques, de los titulares de campo. Bien, avanzando un poquito entonces en la especie de esta suerte de clasificación, de acuerdo al nivel de detalle que tenga el inventario, pueden ser inventarios de reconocimiento, cuando son zonas en las cuales no están exploradas aún o con poca información de base, entonces quizás se hacen inventarios más expeditivos para conocer un poco el terreno, la topografía, tener un poco en claro los accesos, conocer el bosque en general, identificar zonas o estratos, rodales y zonificar. Y muchas veces, luego de ese primer reconocimiento, viene un inventario detallado en una zona en particular de interés o en zonas que ya tengamos información de base importante, que ya apuntan a más directamente a áreas de aprovechamiento, conocer en más detalle y con mayor intensidad datos del bosque. De acuerdo a la temporalidad, pueden ser temporarios, para determinar el estado actual del bosque, nos dan una, podemos decir, una foto del bosque en el momento en que estamos realizando el inventario, quizás son los que normalmente se hacen para un plan de manejo forestal, es la situación actual, y hay los permanentes, como en el caso del inventario nacional, que son remedibles en el tiempo, digamos, las parcelas de medición, que vamos a ver en detalle ahora qué son y cómo se instalan, son lugares donde se vuelve, eventualmente o periódicamente, realizar mediciones para monitorear la evolución y la dinámica del bosque, y eso sería como, si el temporal es la foto, el permanente sería como la película de la evolución del bosque en el tiempo. Bueno, ¿cómo se hace un inventario? Imagínense, dijimos que hay que tomar, tenemos que contar con información, tenemos que ir y relevar datos en un bosque o en una plantación. De acuerdo a la superficie, sería casi, o muy costoso, o imposible, tomar los datos de todos los árboles presentes en un bosque o en una plantación. Entonces, se recurre a un muestreo, en base a teorías de muestreo y métodos estadísticos, la información se releva, se toma una muestra, que en nuestro caso son los árboles, de una población, que sería todo el bosque que estamos estudiando. Un bosque dentro de una propiedad es la población, tomamos algunos árboles para medir, que es la muestra. Entonces, los árboles que son registrados y medidos son los que quedan incluidos dentro de unidades de muestreo, lo que llamamos parcelas, que están distribuidas en toda la superficie. Ahora lo vamos a seguir viendo en mayor detalle. Los resultados que obtenemos después son generalizados a toda la superficie que estamos tratando mediante tratamientos estadísticos y dentro de ciertos márgenes de errores tolerados. Etapas de un inventario. A ver, esto más o menos para esquematizar un poco. Podemos definir tres etapas importantes, una que son previa a la ejecución en campo, que está más en gabinete, que se refiere a lo que es la planificación, el diseño del muestreo y la organización logística. La ejecución en sí, que corresponde a instalación de parcelas y toma de datos en el campo, y procesamiento de los datos, análisis e interpretación de los resultados. Nos vamos a centrar en la charla hoy sobre todo en lo que es ejecución, si bien vamos a mencionar de las otras dos etapas para tener un concepto general de la herramienta. Entonces, en la etapa de planificación es una de las primeras cosas, lógicamente, es definir el objetivo o los objetivos, qué información quiero obtener y con qué detalle, lo que veíamos hoy, si son inventarios detallados o de reconocimiento. ¿Cuál es mi objetivo? Si es para un plan de manejo, bueno, seguramente voy a pretender conocer la estructura y tener una noción de las existencias maderables, de las especies. Tenemos que, en esta etapa, recopilar toda la información previa que pueda existir y que podamos conseguir, relevamientos anteriores, cartas topográficas, cartografía que esté disponible, tener una idea o averiguar sobre historias de uso y de disturbios, digamos, si son bosques que ya estuvieron en aprovechamiento forestal, si tienen ganadería, si han sufrido incendios, si han sufrido inundaciones, aludes, ¿no? Todo ese tipo de datos es importante recabarlo, conocerlo. Un análisis detallado de imágenes satelitarias disponibles, eso nos permite estimar las superficies, identificar áreas homogéneas, lo que nosotros denominamos estratificación, digamos, es definir estratos de bosques que son áreas homogéneas dentro de ese estrato en comparación con otras otras zonas del mismo bosque. Y allí vamos a ver qué áreas van a ser excluidas y qué áreas son para nosotros de nuestro interés que van a ser inventariables. También hay que definir, bueno, qué datos se van a relevar y el diseño de las planillas de campo. Esto es importante en esta etapa, una vez que tengo claro qué es lo que voy a ir a levantar al campo, un formato de planillas ya definido. Entonces, pasando a lo que es el diseño del muestreo, simplemente algunos ejemplos, ahí Javier ya mencionaba cómo fue el diseño del inventario nacional. Hay diversidad importante de métodos de muestreo, pero vamos a centrarnos en los más comunes que se utilizan en inventarios forestales y en nuestras zonas en particular, que son los sistemáticos o los aleatorios. Sistemático, como decía Javier, el inventario nacional, este no es un ejemplo de una propiedad, es distribuir las parcelas, estas parcelas donde vamos a ir a tomar nuestros datos, ahí en la imagen de la esquina se ve a puntito rojo con su número, sería el punto de ubicación de esas parcelas, y fíjense que están distribuidas en el terreno a una distancia a equidistante, ¿no? Están a una equidistante de la otra. Se realizan grillas previamente en el sistema de información geográfico, luego se sortean y se seleccionan. En el caso aleatorio hay un sorteo al azar de los puntos, uno sabe qué cantidad de puntos va a realizar, bueno, en ambos casos, ahora vemos cómo se determina, y se sortean al azar, ¿sí? Por algún método. Hay variantes, si estamos haciendo, si estratificamos previamente, pueden ser inventarios, diseños sistemáticos estratificados, digamos, si identificamos zonas distintas dentro del bosque, cada de esas zonas, cada uno de esos estratos va a tener una distribución de parcelas en particular, ¿sí? Dentro de cada estrato podrá haber una grilla sistemática a una determinada distancia, y en otro estrato a otra distancia dependiendo de los tamaños. Y lo mismo con la distribución anatoria. Bueno, acá pasamos a qué cantidad de parcelas, qué cantidad de estos puntos tenemos que hacer, no se asusten con la fórmula, no vamos a entrar a desarrollarla ni nada, simplemente para visualmente poder explicarles de qué depende... Disculpa, no tenía el audio, si podés volver a la anterior, una. Bueno, como decía Ezequiel, entonces la imagen de la izquierda es un diseño sistemático, seguramente en la sala debe... Vi que hay muchos ingenieros forestales, hay muchos estudiantes, seguro puede ser que hayan participado en sus respectivas provincias, ¿no? del segundo inventario. Incluso, bueno, siempre está en los diseños de los inventarios, en los trabajos, en la definición de la ubicación de las parcelas, en los sistemáticos, más allá de la grilla, que pueda caer realmente en la escala a nivel provincial también hay un filtro previo, ¿no? Donde tenemos bosques y donde no tenemos bosques. Entonces, esos lugares de no bosque o esos puntos sistemáticos que caen en ciudades o en campos agrícolas que no hacen realmente al dato de un inventario forestal de la masa boscosas, en ese caso se descartan, ¿cierto? Es más fácil. Mientras que la imagen de la derecha en un diseño aleatorio, ya sea estratificado o al azar simple, diría que que son por ahí los inventarios más comunes que se presentan en las provincias a nivel prediales. Bien. Perfecto. Bueno, pasamos a esto a ver qué cantidad de estas parcelas de muestreo tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo definimos eso? Y la determinación del número de parcelas va a estar en función de un error de muestreo, todo muestreo tiene un error intrínseco, y de la variabilidad del bosque, digamos, básicamente podemos tomar esas dos variables, ¿sí? Una a la cual nosotros el error podemos definir el umbral, hasta dónde toleramos el error de muestreo, ¿sí? Eso lo manejamos nosotros. Y la variabilidad es propia del bosque. Entonces, como les decía, no se asusten con la fórmula, pero simplemente para que verlo gráficamente, es, la n chiquita es el número de parcelas, el número de parcelas nosotros vamos a determinar realizar. La n grande es el número total de parcelas posible, por ejemplo, si yo tengo una superficie de 500 hectáreas y vamos a hacer parcelas de 1000 metros cuadrados y dividimos, nos da una posibilidad de realizar 5000 parcelas, ¿no? Imagínense, 500 hectáreas divididas todas en cuadraditos de 1000 metros cuadrados. Pero bueno, no vamos a realizar esas 5000 parcelas, vamos a tomar una porción de esas. Y eso es lo que podemos sacar con esta fórmula. Entonces, como decíamos, va a depender eso de la variabilidad del bosque, es el error que nosotros podamos tolerar. Hay un gas, una variabilidad, no importa, el coeficiente de variación, no vamos a entrar en detalle, pero ese valor podemos más o menos tomar de referencia de un 35%, ¿sí? Y un error admisible en inventarios crediales máximo tolerable es del 20%. Estamos hablando para bosque nativo. En plantaciones forestales, seguramente vamos a pretender un error menor, pero también como hay menos variabilidad, se compensa, digamos, entonces quizás son menos parcelas y alcanzamos un menor error. Definir esto es crucial para el inventario y está regido por estos aspectos técnicos en relación al tipo de bosque en el que estamos trabajando o plantación, a la normativa, porque la normativa provincial ya nos indica, nos da algunas pautas, y económicos, termina siendo una transacción entre lo que debemos cumplir con la normativa lo óptimo y lo que podemos llegar a afrontar de gasto, ¿no? O sea, obviamente, menor error va a requerir mayor cantidad de parcelas, pero es más costoso. Entonces, lo que se hace normalmente se simula en una serie de escenarios distintos y se elige el que esté más acorde a las posibilidades. Entonces, en la normativa de la provincia se solicita un error admisible menor al 20% y, a manera orientativa, de acuerdo a la superficie del inventario o del bosque inventariado, se indican una serie, una cantidad de parcelas. Como ven ahí en la tablita, 266 parcelas, hasta 1.000 hectáreas, 20, 5.050 parcelas, y, lo que se dice, hasta 10.000 hectáreas, unas 67. parcelas. Y eso, de manera orientativa, estaríamos cumpliendo con estos presentes. Entrándonos en las parcelas, las unidades de muestreo. Como decíamos al principio, es una delimitación en el bosque, una porción de bosque que delimitamos para esta cuestión en particular, y dentro de la cual todos los árboles que estén dentro de esa superficie esa porción, van a ser registrados y medidos. Los tipos de parcelas donde puede haber, hay distintas, distintas metodologías, no vamos a entrar en detalle de esto, pero hay de área fija, y sin área fija están basadas en distancia, en ángulo, que no son utilizadas en nuestra zona, pero hay métodos de este tipo de parcela sin área fija que sí son aplicados con muestreos angulares y demás. Pero lo más aplicado y lo que nos vamos a centrar son las de áreas fijas que pueden ser de acuerdo a su forma diversas. Pueden ser fajas, digamos, son porciones largas y más angostas, cuadradas, rectangulares, circulares. Eso va a depender un poco de distintas cosas. Depende del tipo de bosque obviamente que estamos tratando, de la diversidad del terreno, pero también llega un punto que es decisiones técnicas y que cada una tiene sus ventajas y desventajas. El tamaño o superficie está en función de la variabilidad del bosque a mayor variabilidad, se recomienda mayor tamaño, y del número de árboles por hectárea que aproximadamente hay en el bosque. Hay una regla si bien no es a rajatabla, pero que es recomendable que dentro de la parcela por lo menos tengamos 20 árboles registrados. Si la densidad es, si tenemos menos cantidad quizás puede ser que estemos haciendo parcelas pequeñas, tendremos que aumentar el tamaño de la parcela. Y las que clásicamente utilizamos en las yungas, en otras regiones varían seguramente, son las más utilizadas son las circulares o rectangulares. Ya un poco acá también empieza a ser el gusto del técnico o la costumbre del técnico va optando por algunas de las dos formas. En particular, yo siempre he hecho de las dos, prefiero realizar circulares cuando yo puedo tomar la decisión, prefiero circulares, sino muchas veces hay que atenerse a protocolos establecidos y demás que mandan a ser rectangulares de otra forma. Pero bueno, los tamaños usualmente para nuestros bosques, para yungas, son de mil metros cuadrados, árboles mayores a 20 centímetros de edad, parcelas de más o menos entre 200 a 300 metros cuadrados puede ser para los árboles que están del diámetro a la altura del pecho, el diámetro del árbol, para los árboles que están en la categoría entre 10 y 20 centímetros de estas parcelas intermedias y para las categorías de regeneración ya establecida, mayor a 1 metro 50 de altura y menor a 10 centímetros de diámetro, son parcelas ya se utilizan entre 25 a 50 metros cuadrados. A ver, esto es importante que se aclare, vamos a tomar un ejemplo de la circular. Este círculo es de mil metros cuadrados, el radio de la circunferencia para obtener una superficie de mil metros cuadrados es de 17,84 metros como se ve ahí en la figura. Esto quiere decir que en todo este círculo grande del centro al borde de la circunferencia se van a medir todos los árboles mayores a 20 centímetros que estén presentes en el círculo. Los árboles de la categoría esta intermedia que están entre 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de diámetro están medidos solamente los que estén en este círculo concéntrico inferior de 300 metros cuadrados en este caso. Si en esta porción ya pasando estos 9 metros con 77 de radio tengo un árbol de 15 centímetros ya no se mide. Después haya entendido cualquier cosa después en las preguntas lo podemos aclarar. Esto tiene que ver con la cantidad de individuos que hay en el bosque normalmente en función de los tamaños. En la categoría entre 10 y 20 normalmente hay mayor cantidad de árboles entonces no tendría sentido medir en todo el círculo grande. Como los árboles mayores a 20 son en menor cantidad por lo general se usa una superficie más grande. Lo mismo sería para una rectangular y las parcelas de regeneración normalmente se pueden ubicar en un borde como en este caso está ejemplificado en el esquema del borde de la circunferencia en el caso de circulares de rectangulares normalmente se pone una al inicio y muchas veces se agrega una al final quitando la zona central que es por donde uno va a estar transitando y macheteando más entonces se ubican hacia los lados de la pasión. ¿Esequiel? Sí, adelante. Bueno, en el ejemplo que ponés en el slide de la izquierda de la parcela circular ese fue el claro ejemplo de lo que se manejó en el segundo inventario parcelas de mil metros cuadrados con el radio de 17,8 de modo que en toda su transecta de la parcela norte-sur son parcelas de 36,5 metros de largo en el caso de las circulares la ubicación general que se ubicaba las parcelas para regeneración era en los cuatro puntos cardinales esas parcelas de regeneración donde se miden distintas clases diamétricas con criterios según alturas y diámetros similares a los que se mencionan ahí eran parcelas de dos metros de radio y un poco el protocolo de medición que se hace en las circulares es comenzando a medir tomando el norte de las parcelas el azimut norte partiendo del cero grado en el sentido de las agujas del reloj se comienza a medir lo que dice lo que dice la resolución 81 de la provincia exige o considera que deben medirse de digo de la provincia de Jujuy de 10 centímetros para arriba eso es lo que establece la resolución por supuesto que que hay algunos inventarios presentados con otros criterios muy bien fundamentados lo cual son serios y valederos por supuesto pero está bien en el caso del segundo inventario fue la parcela concéntrica B concéntrica porque decirla la la incluye a la B son como mencionas de 10 a 20 claro cuando uno se encuentra con estructuras de bosques como los chaqueños la verdad que medir si tuviera que medir de 10 centímetros para arriba en un radio de 17,8 es infernar la cantidad de individuos que uno se encuentra muy finos bifurcados polibifurcados podías estar llenando planillas tras planillas con datos de manera muy seria tomados pero te diría arriba de 74 árboles en mil metros cuadrados está bien y el otro diseño quizás de rectangular sea lógico por ahí utilizarlo en plantaciones forestales sí como dicen en plantaciones por generar parcelas rectangulares porque las líneas de plantación nos ayudan a delimitarla fácilmente y con tamaños de entre 200 300 metros cuadrados son tamaños óptimos puede haber diferencias acá no hay nada esto no no pretendemos acá decir que este es el modo de hacerlo hay variantes muchas variantes se puede jugar con distintos largos con distintos anchos en el caso de la rectangular aquí está un ancho de 10 metros y largos de 100 puede ser largo de 50 y ancho de 20 digamos todo como decía Javier fundamentado técnicamente es posible hay una cuestión que a ver como como decíamos una o la otra las rectangulares quizás tienen una a ver porque esto en el terreno lo que se hace no es que vamos a estar delimitando todo el borde de la parcela no es que se machetea ni se marca digamos sino es se miden se miden las distancias tanto aquí el radio y uno va delimitando hasta donde llega nuestra área de medición en las rectangulares quizás es un poco más fácil determinar qué árboles están dentro y fuera de los árboles límites porque uno quizás tira un punto aquí al inicio al final se puede marcar más fácilmente y a lo mejor es más fácil como la delimitación quizás la circular hay que verificar los árboles que estén en el límite para decidir si entran o no y medir cada árbol en particular si está dentro de los 17,84 metros hay una cuestión de que a igualdad de superficie el círculo tiene menor perímetro entonces hay menor cantidad de árboles límite que en una rectangular pero bueno son detalles que en definitiva termina definiéndose por el entrenamiento de la gente que lo va a hacer y las decisiones el técnico que hace el diseño si creo que creo que la charla como decías la capacitación como decías al principio también sin entrar realmente en la rigurosidad de los tecnicismos en decir si estamos hablando de un error de muestreo de tan grande tan bajo el que exige la ley es realmente lograr también que el empleado rural la gente que trabaja en los distintos previos sean capataces estén incluso en tareas no sé de la ganadería que también puedan aprender y formar parte de de una cuadrilla de inventario porque son la verdad que el empleado rural yo que al menos hice varias instalaciones de estas parcelas en el campo lo que le decimos el vaquiano ¿no? el vaquiano la gente que siempre se necesita estar en la cuadrilla y hasta que incluso te diría que tiene mucho más conocimiento que un técnico para identificar especies cuando estamos en yungas en piso de selva montana que a veces nos parece todo igual la gente del campo tiene mucha experiencia en eso y bueno uno termina después identificando las especies pero quería hacer un último comentario en cuanto a la a la parcela circular que siempre tenemos que tener presente recordemos que si esta parcela ya está ya ya la tenemos definida por ubicación por gps y tenemos que dirigirnos hacia ese punto e instalarlas y nos encontramos realmente que la parcela cayó en mucha pendiente recordemos que tenemos que corregir por pendiente entonces hay toda una corrección según a mayor grado de inclinación sea grados porcentaje hay tablitas que nos indican cuántos metros más de radio debemos darle para que entonces sea realmente la parcela siga siendo representativa de los mil metros cuadrados y podamos llevar todos los datos a la hectárea hay que tener presente la corrección por pendiente si si eso como decís eso tiene que estar determinado con una tablita antes normalmente se va con las planillas de campo se anexa esa tabla se multiplica la distancia por ese factor y se corrige hay que ahí tener en claro con qué pendiente estamos trabajando avancemos dentro de la parte ya de la etapa de planificación la organización logística en función del número de parcelas que vamos a hacer qué accesos tenemos el tipo de terreno los tiempos que manejamos y el presupuesto con el que contamos es necesario organizar conformar las cuadrillas de trabajo normalmente entre 3 a 4 personas por cuadrilla es un número óptimo 3 está bien normalmente bueno se definen los roles normalmente siempre hay un jefe de cuadrilla que puede ser un técnico un idóneo en el tema y como decía Javier personal de campo gente que esté acostumbrada que conozca en lo posible el terreno el bosque en sí en particular y conozca de identificación de especies es fundamental esa conformación de cuadrilla el jefe de cuadrilla es quien tiene en claro los criterios qué datos hay que tomar cómo las técnicas y personal auxiliar de campo que tenga conocimiento del bosque y de las especies y si es alguien que si estamos hablando de un inventario de un bosque nativo si es alguien que trabaja en obraje mucho mejor porque va a saber con detalle la calidad de los árboles y demás bueno se definen los roles de la cuadrilla hay que tener en claro acceso definir cómo se va a transportar la gente las cuadrillas qué medios si hay que hacer campamentos si se va y se vuelve si es una base infinidad de cosas logísticas que hay que definir contar con los mapas cartografía planillas de campo ya hechas y no hay que improvisar en eso contar con el instrumental necesario pero con el con el que se pueda contar pero que sirva para realizar las menciones que hay que medir y otras herramientas y elementos ya entrando a lo que es instrumental en primera instancia los que pudieron participar de la capacitación anterior que fue que dio Flavio sobre GPS vieron en detalle el uso de este instrumento para el inventario es fundamental para la ubicación de las parcelas porque esto como decíamos se hace antes previamente en gabinete se cargan en el GPS las coordenadas de los puntos a los que hay que ir y se utiliza para navegar y después levantar información durante la ejecución marcar puntos de interés marcar los recorridos por ejemplo la imagen de la derecha es una grilla de distintos puntos de parcela acá esos pinches y ven las líneas que se fueron los recorridos que se hizo para llegar a los puntos luego de haberlos bajado por el GPS brújulas más allá que la mayoría de los GPS o todos los GPS tienen brújula si se puede contar con una brújula magnética mejor porque no anda pilas entonces nunca va a fallar no depende de los satélites y te va a servir para no perderte y también para algunos casos para las parcelas como las del inventario nacional donde son parcelas remedibles que hay que volver a tomar una serie de referencias en este caso son azimut rumbos desde el centro a árboles importantes como para poder volver y tener una referencia para las distancias bueno se van a necesitar cintas para delimitar la parcela para tirar los radios si es una circular o medir todo el eje principal en una rectangular vamos a necesitar cintas tipo de agrimensor de 50 metros de 20 metros idealmente cintas de 50 metros son muy útiles también se puede llegar a usar sogas marcadas pero bueno hay que tener tiene que ser sogas resistentes no se pueden ir estirando con el uso no podemos ir falseando después las medidas y si están marcadas tienen que estar marcas que estén muy bien hechas y de antemano sabiendo si vamos a hacer radios 17,84 tener una marca los 17,84 y no se tiene que mover pero bueno hay opciones también si no se cuenta con una cinta ya si uno contara con instrumentos de medición y si la visualización dentro del bosque lo permite demás se pueden utilizar telémetros distanciómetros pero cintas con este tipo que son accesibles y se consiguen en ferreterías no hay problema de llevarlas para la medición de diámetros que es uno de los parámetros datos fundamentales y más importantes que vamos a tomar junto con la altura tenemos también algunas opciones hay cintas específicamente diseñadas para esto que se llaman cintas diamétricas que ya vienen con una graduación con la escala en diámetro ahora vamos a ver vamos a explicar un poquitito el porqué de eso el tema es que son difíciles de conseguir no se consiguen la verdad no hay fabricantes en el país a veces no se pueden conseguir y lo que puedo disculpa no sé si cuando estás compartiendo pantalla yo tenía las cintas para mostrar algunas distintas pero no sé si se podrá a ver si no 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 hay problema quería mostrarles las cintas y mostrarles algún otro instrumento que después vamos también a mencionar para medir alturas no sé si querés dejo de compartir y la mostrás ahora o después no la mostramos ahora mostrame 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 ahora no hay problema ahí yo lo fijo en la pantalla dejo de compartir entonces esta generalmente es la cinta por lo menos en la que estoy usando en estos momentos que es una cinta diamétrica ¿no? si se ve ahí se ve bueno ahí está en diámetros para medir directamente el diámetro es decir como medirían la circunferencia el fuste a 1.30 del árbol pero ya te da el diámetro es decir de medir todo toda la circunferencia así con la diamétrica es como ya te da el dato de de su de su diámetro y tiene en este caso es es de cinta hay metálicas para mí son mejores las de las metálicas porque si le llegamos a pegar un machetazo a esto en el campo chau cinta y de un lado está en diámetro como ven y del otro lado la utilizamos en metros o sea que tiene tiene las dos si adelante Ezequiel después mostramos los otros si les parece perfecto ahí volvemos bien estas son las que hemos trabajado Javier recién las de arriba y en el caso de como les decía no son fáciles de conseguir podemos utilizar una métrica común yo ahí lo que recomiendo que sean las metálicas y que sean planas el fleje plano no la de no sé la de la de carpintero o la de por aquí se utiliza en la bañilería son como acanaladas ¿no? tienen y esas son incómodas para medir no sirven tienen que ser de estas si van a utilizar una métrica común deben ser las metálicas del fleje plano bien acá es lo que recién decía Javier uno cuando mide al metro treinta de altura desde el suelo sobre el eje del árbol que es lo que también hemos dado está normalizado cuando uno habla del diámetro que mide ya todos sabemos que es el diámetro medido a esa altura sobre el tronco nosotros estamos midiendo en realidad la circunferencia del tronco el perímetro de la circunferencia pero el dato que a nosotros nos interesa es el diámetro es lo que pasa digamos la línea que pasa por el centro uniendo dos puntos de la circunferencia entonces estas cintas diamétricas lo que tienen es que ya tienen hecha la conversión en su escala entonces en esta fotito de acá vemos que la distancia entre las dos lapiceras es la misma en medias de centímetros es de 15,7 y eso es medido con la cinta diamétrica en su escala de metros en la escala de nos da que eso corresponde a 5 centímetros de diámetro si nosotros no tenemos esta cinta no es tanto problema tampoco porque bueno se convierte rápidamente o sea nosotros estamos en el campo midiendo el perímetro acá en la formulita el perímetro dividido dividido 3,14 nos da el diámetro entonces bueno cuando uno el que se encarga de procesar los datos luego en un gabinete tiene que agregar esa columna en la planilla y hacer el cálculo simplemente eso para que entiendan cuál es la utilidad o el porqué de la cinta diamétrica otro instrumento también para medir el diámetro son las forcípulas son calibres más grandes que llegan a tamaño de poder medir un tronco los hay que tienen las comunes digamos que son con una regla con una regla agravada en esta parte del instrumento y ya más modernas con dispositivos de almacenamiento de datos con lector digital y demás estas están buenas para plantaciones porque son de troncos más digamos cilíndricos más parejos y digamos el transporte de esto en el bosque nativo puede ser bastante incómodo engorroso que ya lo en la mano en cambio de una cinta uno lo mete en la mochila o en el bolsillo y lo lleva tranquilamente entonces bueno también son instrumentos que se utilizan y pueden ser utilizados tranquilamente para lo que es medición de alturas que es otro de los datos fundamentales a levantar en campo tenemos lo que se llaman clinómetros o cipsómetros también ahora vamos a ver otro son dos instrumentos que trabajan con medición de ángulos y en algunos casos nos dan la lectura ya directa de la altura que estamos midiendo digamos el dato directo o en otros casos si es el caso de clinómetros hay que hacer una operación posterior para sacar la altura se basan en trigonometría no vamos a entrar en más detalles pero es medición de ángulos y trigonometría y con eso obtenemos la altura otro instrumento que son viejos pero eficaces y se siguen utilizando es el en este caso el diéxómetro que también se basa en medición de ángulos y en este caso también nos da el dato directo de la altura ¿sí? bueno cuenta una mirilla un dispositivo de gatillo donde uno por la mira observa la copa o el punto donde quiere medir la altura dispara digamos dispara aprieta el gatillo queda fijo el mecanismo y ahí obtenemos el dato después con el otro botoncito se libera en particular y el que veíamos antes requieren medir digamos dos mediciones porque hay que medir también o conocer la distancia a la que estamos parados del árbol entonces es un es un tanto engorroso medir las alturas y requiere dos personas ¿sí? en el caso del Vertex vos ahí Javi creo que tenés experiencia de lo utilizado bueno es un instrumento más moderno más costoso obviamente y ahí creo que lo tenés en la mano y voy a dejar de compartir para que a ver si más o menos lo aprecian para saber el tamaño este es este es el Vertex es el Vertex Vertex 4 es un instrumento al menos que usamos en la dirección de bosque en los inventarios y en los censo es exclusivo para tomar alturas es un instrumento la verdad supera por ejemplo a otros otro que también usábamos como este que es también un clinómetro Aglov es también para tomar las alturas o sea mide ángulos se toma una lectura a la base del árbol y luego se lo inclina hacia el fuste de la copa y ya arroja la altura en metros pero este Aglov a diferencia del Vertex es que como decía Ezequiel este hay que setearle de manera muy precisa la distancia al individuo que voy a tomar la altura de modo que mientras me estoy moviendo dentro de la parcela se torna engorroso tener que setear a cada rato una altura una vez se tiene la práctica y se mueve en la línea y ya sabe ubicarse generalmente y que ubicarse a una distancia proporcional a la altura que uno quiere medir a diferencia del Vertex es un aparato que se lo setea previamente a empezar a trabajar en el inventario en la parcela hay que setearlo calibrarlo al aparato a 10 metros porque tiene tiene infrarrojo tiene un sensor de temperatura el infrarrojo el sensor de temperatura y trabaja con ultrasonido es muy útil trabaja junto el Vertex trabaja junto con el transponder que sirve el transponder sirve para tenerlo siempre en el centro de la parcela y con el Vertex tira la distancia o sea que es un telémetro nos da los valores en ángulos tanto en grado o en porcentaje y las alturas en metros de modo que bueno es un aparato muy eficaz ya corrige solo una vez calibrado corrige solo las 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 distancias y los es decir no hay que setear la distancia al árbol que voy a medir y tampoco preocuparme por el el ángulo la inclinación si estoy por encima o por debajo del individuo de todos modos yo no sé si lo mencionaste antes de todos modos sigue siendo en la fórmula de cálculo de volumen de los árboles ya sea fuste o volumen total de un árbol sigue siendo muy importante y hay que prestar mucha atención en la toma de medición del diámetro porque la fórmula de cubicación el diámetro trabaja con la potencia entonces diámetros mal tomados altura por debajo por encima de 1.30 arrojan valores que que no son reales que no están bien hay que tener cuidado con las con las protuberancias de los fustes que creo que lo vas a mencionar hay que tener cuidado con las lianas con otra rama que no esté tocando es muy importante la toma del valor del diámetro diría más que la altura y adelante muy bueno el comentario Javier y Ezequiel les hicieron un comentario sobre el teorema de Pitágoras y lo importante que es para para estas situaciones así justo ahí en el chat se los mencionó sí sí no es más que eso bien ahora sí bueno después ya pasando a nuevas o relativas nuevas tecnologías pero que bueno no tienen todavía una amplia aplicación por el costo y por por creo que por 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 difusión en digamos en la capacitación también en el aprendizaje en el uso de estos de drones pero bueno sí son podrían son muy útiles para inventarios cambian totalmente de lo clásico y bueno sirven para reconocer superficies identificar especies pueden medir este diámetro de copa hacer después de estimación hasta de volumen con con este a partir de diámetro de copa este mar biomasa digamos son son es otro es otro campo que no no vamos a entrar en esto solamente era para para mencionarlo como que es algo que bueno que es nuevo o moderno y si queremos también estimar la altura de un árbol no tenemos ninguna instrumentales no ahí está la la famosa cruz de lachero quizás algunos forestales más viejos la conocen que es en el bosque buscar o cortar dos palitos de igual de igual tamaño ¿no es cierto? en este caso el ejemplo de dos lapiceras y ubicar una un poquito más no en la mitad un poquito más por debajo y posicionarme enfrente del árbol que voy a medir este poniendo uno de los palitos por debajo de de la pupila del ojo ¿no es cierto? y alejándome hasta que el árbol total quede enrasado su copa arriba y su base aquí abajo una vez que el árbol queda enrasado en esa distancia que estoy mirando cuento los pasos desde donde quedó enrasado hasta el árbol y me da los metros ¿sí? sabiendo cuánto mide mi paso los metros de la altura total esa era una actividad la famosa cruz del achero era se conocía la altura para cuando cortaban los árboles y caían era la distancia que debían limpiar para después poder derramar trozar y hacer las distintas operaciones una vez el árbol caído entonces servía para limpiar pero también es una forma rápida de conocer la altura de un árbol si no tengo ningún instrumento y sigue siendo pitabra y trigonometría como bien decían alguien alguien ahí en el chat ¿no? Sí porque claramente la medición de alturas es es algo engorroso que lleva tiempo y de acuerdo al objetivo que estemos muchas veces si tenemos algún instrumento estos que mostrábamos por ahí se pueden tomar algunas algunas mediciones puntuales después tomar esos árboles como referencia y hacer estimaciones con este método como decía Javier o estimaciones a ojo digamos medir todos los árboles en una parcela lleva mucho tiempo en su altura ¿no? por eso está bueno el comentario de Javier bueno otros elementos aerosoles cintas para identificar zonas como puede ser cinta de peligro hay unas cintas específicas que se llaman flagging que son muy duraderas y son degradables pero bueno también son caras y capaz que son difíciles de conseguir está bueno utilizar para delimitar la parcela cinta de peligro está bueno después llevarse el pedacito de plástico no dejarlo ahí enganchado en los árboles aerosol muchas veces se utiliza para numerar árboles marcar siempre es útil machete equipo de protección personal botiquines repelentes en nuestra zona fundamental bueno útiles de librería pilas para el GPS además hay una serie de cosas que también son parte del equipamiento bueno los principales datos vamos a registrar esto van a variar obviamente de los objetivos que hayamos fijado en la etapa de planificación que se hayan fijado pero los más comunes y en general que se levantan en un inventario son del sitio en particular la pendiente si estamos en una ladera qué posición si es norte sur este o este qué posición topográfica si estamos en un filo en una ladera en un bajo normalmente este es un modelo de planilla nada más como un ejemplo a veces se hacen como para directamente tildar las distintas opciones que se nos pueden presentar para que sea rápido signos de uso si se ven tocones si hay aprovechamientos recientes si hay huellas de aprovechamiento si hay presencia de ganado eso porque está relacionado con el tema del estado de la regeneración o puede estar si hay disturbios o sea si vemos que hubo un incendio si hubo un deslizamiento de ladera demás la parcela en particular obviamente hay que registrar el número de parcela la fecha que estamos levantando el dato generalmente también se anota quién es el responsable de la cuadrilla o quién es el nombre y apellido quién está tomando completando la planilla o el número de cuadrillas si fuesen varias hora de inicio hora de fin eso sirve para ir ajustando los tiempos de trabajo y para para otros relegamientos y bueno mandando una idea de cómo en los días de trabajo hay que ir ajustando las coordenadas de la parcela o un punto de GPS y de los datos en sí de los árboles bueno se van numerando se comienza al azar o como decía Javier hoy en el inventario nacional tenía a partir de un rumbo y en sentido horario pero bueno el árbol el primer árbol recibe el número uno y después se va avanzando progresivamente la especie recalcar otra vez la importancia de que haya en la cuadrilla alguien que sepa identificar bien las especies y no en el caso que haya duda tratar de tomar alguna muestra o algo para identificar luego pero bueno tratar eso si estamos haciendo un inventario de bosque nativo es fundamental saber las especies si no da cualquier cosa con los resultados interrumpo un segundo interrumpo un segundo por favor hay una muchos deben conocer hay una aplicación arbórea que es una aplicación de de celular la recomiendo de uso público que es una aplicación desarrollada por la fundación proyunga es una aplicación para identificar especies en el campo es muy útil es muy útil en inventarios o en cualquier trabajo que estemos desarrollando en el campo cuando necesitamos identificar especies y está buena porque trabaja tiene un modo offline es decir es una aplicación que no la descarga pero si no tenés señal de teléfono podés trabajar bien entonces más o menos conoces las especies lo buscás por nombre común o nombre científico y realmente te sacás la duda si estás frente a a a un orco civil o o a un civil este o a un civil moro si tenemos si tenemos las hojas y le estamos bien bueno la aplicación arbórea sirve mucho pero no hay como el baquiano tal cual y bueno ahí justamente que nombrabas por nombre digamos de especies está bueno también homogeneizar o poner criterios en los nombres vulgares que se van a utilizar porque a veces cambian según las zonas se le dice se utiliza el mismo nombre vulgar para distintas especies entonces está bueno en los primeros días o en el primer día comenzando unificar esos criterios que después disminuyen errores al final del inventario otros datos bueno la altura del diámetro a la altura del pecho que es a 1 metro 30 como ya dijimos la altura total se toma a veces quizás no siempre pero en general sí y altura de fuste o altura comercial que es el dato quizás con mayor precisión hay que tomar alguna categoría de sanidad calidad posición sociológica que se refiere a la posición que ocupa el árbol si es dominante si es un árbol de copa intermedia si es un árbol que está oprimido por o suprimido por otros árboles eso por lo general también se lo se lo toma cómo sería la ejecución en sí en el campo llegamos navegamos con el GPS al punto que tenemos cargado de acuerdo a la planificación se establece el centro o el eje principal de la parcela se delimita como ya hablamos no es una delimitación física sino por distancias y se identifican los árboles que están incluidos se controlan los árboles límite y se identifican las especies y se toman los datos los árboles límite son esos que están justo en el borde de la parcela entonces el criterio más utilizado es si el centro del tronco está digamos si el árbol está ubicado en su centro de su eje o el centro del tronco sobre el límite de la parcela se incluye si está si digamos el límite de la parcela pasa por el borde o una primera porción del tronco no se incluye digamos entonces eso hay que definirlo el criterio y aplicarlo a lo largo del inventario y que todas las cuadrillas manejen el mismo criterio porque a veces se da que en una parcela de 1000 metros capaz que tenés dos o tres árboles límite que a la larga van sumando datos bueno como son las técnicas de medición del diámetro fíjense aquí en la foto de la izquierda un metro treinta desde el nivel del suelo hasta donde se posiciona la cinta lo que es bueno y se recomienda es que la persona que va a hacer esa tarea por lo general dentro de la cuadrilla ese rol lo toma uno y lo va repitiendo es bueno que ya tome una referencia en su semida y el metro treinta a mi es en el esternón entonces bueno ya tenés una referencia de donde tenés que ubicar la cinta porque hay que tratar de que las distintas mediciones siempre se coloque correctamente y a la misma altura uno después con el transancio el calor y que se yo se va relajando en ese tipo de cosas pero hay que tratar de que no y esa también es responsabilidad del jefe de cuadrilla verificar que el operario que está midiendo los diámetros mantenga siempre la técnica correcta como decía Javier hoy bueno esta es una cinta diamétrica ahí se ve por ejemplo se observa la medición hay casos que se presentan todo el tiempo y hay que tenerlos definidos de los criterios en este caso por ejemplo es un árbol bifurcado pero que el 1,30 da debajo de la bifurcación así que se mide ahí sin problemas cuando la bifurcación se da por sobre el metro 30 se mide cada rama cada bifurcación se toma el diámetro como si fuese un individuo en terrenos en pendiente el metro 30 se toma sobre el lado digamos el ángulo menor que forma el eje del árbol con el terreno y en terrenos pero que el árbol está inclinado es lo mismo cuando hay deformaciones en este caso el metro 30 fíjense que hay como una panza del árbol y hay como una rama seca podría ser no es una ramificación sino una especie de muñón o algo así entonces ahí sí se recomienda desplazar el punto de medición unos 30 centímetros hacia arriba donde termina la deformación puede ser realmente hacia arriba porque hacia abajo ya nos vamos a la base y va a ser mayor el dato acá entonces vamos a evitar esas cuestiones algunas recomendaciones que ya veo Javi adelantó medir estar seguro que estamos viendo el diámetro de los árboles si hay lianas lo que se llaman bejucos lianas si se pueden pasar la cinta por debajo de la liana o cortarla eliminarla si no queda otro remedio para medir fielmente el diámetro del árbol o la circunferencia del árbol si hay muñones deformaciones lo que se llaman pupos bueno evitar esas esas cuestiones que nos falsean el dato si el árbol presenta lo que decíamos medir o limpiar mantener la herramienta de medición en posición horizontal en relación al suelo lo que veíamos en la foto eso tratar de mantenerlo todo el tiempo y no levantar a veces el operario por una cuestión de cansancio ya tiende a ir hacia arriba para tener la la escala más altura del ojo y en el caso de medición de troncos irregulares usar cinta métrica si usamos forcípula bueno se recomienda hacer dos mediciones y promediar el dato pero bueno por eso le decíamos hoy que me están preguntando me parece la gente cuánto falta Ezequiel quizás puedas pasar un poco más rápido todo acelerar un poquito para que lleguemos al censo no sé alguien me aceleramos bueno entramos a medición de altura que decíamos que hay altura total y altura comercial de fuste utilizando los instrumentos sextos lo que decíamos hoy hay que medir se recomienda pararse el medidor el observador a una distancia por lo menos igual que la altura del árbol hay que medir la distancia ven acá la cinta observar en caso de altura total apunta el instrumento a la copa y bueno se hace la lectura son de los que miden que dan la medición digamos indirecta hay que hacer la transformación esto está en el manual de campo del inventario nacional después vamos a dejar el link y bueno esta es la forma de medición hay que conocer la altura hacer una lectura hacia arriba y por una formulita digamos el valor que dan instrumentos el crinómetro en este caso el ejemplo es 70 ya se dividió 100 por 25 que es la distancia y hay que sumarle la altura de la visual de quien mide esto es importante esto no hay que olvidarse de hacer la suma de esa altura para completar la altura total porque si no el instrumento está midiendo de la línea horizontal roja hasta la copa nos estaría dando este cateto del triángulo y hay que sumarle este pedacito bueno para determinación de calidad se toma en cuenta por lo general hay diversidad se puede hay también en el protocolo hay en el manual de campo hay algo planteado pero es diverso se puede hacer notas que incluyan lo que es calidad referida a forma y sanidad eso sería una calidad 1 una calidad 2 un árbol que es sano pero tiene alguna deformación tortuoso y los enfermos ya calidad 3 sería la la peor calidad en caso de que sean árboles enfermos o muertos resultados variales obtenidos a ver rápido individuos por hectárea o sea la cantidad de árboles por hectárea que hay que especies la composición el área basal que es una variable fundamental que utilizamos para conocer el estado del bosque y la ocupación las secciones de los árboles a un metro 30 por hectárea los metros cuadrados que ocupan los árboles en una hectárea de terreno el volumen comercial según día metros mínimos ahora vamos a ver el volumen por calidad y sanidad gráficos que nos dan la distribución diamétrica bueno se puede hacer mediciones de cobertura de copas índices ya más de diversidad de índices de riqueza y demás la resolución 81 de la provincia se establece o se solicita qué datos o qué resultados hay que presentar las variables y se sugiere algún presentarlo en tablas formales gráficos y gráficos y sí que lo que está bueno es hacer una distinción por clase diamática por clase de tamaño de árbol y por valor comercial de las especies y a su vez dentro de las especies comerciales presentar los resultados de especies que no son comerciales y dentro de las comerciales hacer una distinción puede ser por calidad o por valor de las especies entre especies muy valiosas de mediano valor o de poco valor aquí Javi si querés hablar acá de los creo que ya pasamos a censo después de esto en la provincia de Jujuy los planes de manejo forestales cuando tienen el claro objetivo de aprovechamiento forestal se dividen se solicita a los titulares y al consultor técnico que en el plan de manejo presente los cuarteles forestales o las zonas de aprovechamiento forestal siempre estamos hablando siempre en la categoría del manejo forestal la categoría 2 del ordenamiento territorial en estos cuarteles forestales que generalmente varían entre 200 400 hectáreas es donde se hace la realización o la marcación de los individuos a cortar es decir de aquellos individuos comerciales a aprovechar entonces la resolución 81 indica o sugiere unos diámetros mínimos de corta el que figura en esa después al final Ezequiel lo va a poner el el linda el compendio de leyes para la provincia de Jujuy donde está esta resolución figura bueno es esta si figuran la el decreto 72 para la provincia donde era el vigente y ahí están los diámetros mínimos de corta luego se modificó al decreto 78 donde se mantenían los la mayoría pero se modificaban aproximadamente en unas seis especies entre cedro rosado nogal cedro orán lapacho tipa colorada quina urundel se subían esos diámetros mínimos de corta es decir por debajo no se puede cortar no se puede aprovechar y eso dice el decreto y sumaba un par de especies más como aliso del río entonces el censo forestal a pesar de que los planes de manejos tienen un inventario forestal cuando ya se empezó a aplicar la ley de bosque en la provincia ya se se exigió ya el censo comercial ajusta mucho más entonces a los a los inspectores es más fácil el trabajo para ir ya directamente a fiscalizar cuáles son los árboles que se van a cortar bueno como dije se realizan estos censos estas marcaciones comerciales en zonas determinadas obviamente a partir del dato que da el inventario pero también muchas veces porque los dueños de los campos conocen realmente donde están sus existencias maderables son más más rentables ¿no? y estos censos forestales se presentan se exige su presentación en en planillas en planillas excel con todos los datos crudos para que se pueda trabajar con las formas y poder calcular las los volúmenes de las de las distintas especies tanto bueno tanto las las más valiosas son muy valiosas como aquellas poco que no son tan que no son tan valiosas y se hace un cálculo en en metros cúbicos de los rollos del aprovechamiento secundario como le llamamos aquí a los trocillos a los fustes más cortos y a la a la leña en metros cúbicos estéril siempre siempre basándonos en estos diámetros mínimos de corte aquellos árboles que no cumplen ese requisito no son tenidos en cuenta en el cálculo de volumen o incluso que no están dentro del polígono declarado tampoco son se consideran de modo que es bastante bastante riguroso diría hay muchas cosas por mejorar como siempre en el manejo forestal y en estas marcaciones pero se trata de tratan realmente de hacer marcaciones serias de los controles de los ajustes de los volúmenes eso eso va muy bien en la provincia y también en los censos forestales yo no sé si más adelante dice también bueno también marcan los que son los individuos futuros es decir árboles que dentro del ciclo del turno de corta forestal no se aprovechan sino que se vuelve a entrar al cuartel forestal en 10 o 15 años según la cantidad de cuarteles que se hayan definido en los censos forestales también se marcan los árboles creo que está en un slide los árboles semilleros los árboles de importancia biológica o árboles casas que se les llama son aquellos árboles que utiliza la fauna para cuevas en fustes ya muy sobremaduros para nidificación y también se hace la marcación de aquellos árboles protegidos que no se pueden cortar en el caso de la provincia de Jujuy hay dos especies prohibidas de corte creo que salta también se sumó que es el amburana siarensis el roble del país y tampoco y está prohibido de corte la quenio también también es importante en estas marcaciones comerciales los árboles no sé si lo dije bueno los árboles semilleros asimismo de todas las especies que se van a aprovechar o que se listan en un censo se tiene que dejar una determinada cantidad de árboles semilleros de todas esas especies y tienen que estar perfectamente individualizados marcados para que el motosierrista no se le vaya a la cadena digo ahí hay un slide de la ejecución del censo que pusiste si podés poner el slide es es ese mismo hay algunos algunos planes de manejo que tienen que han en la provincia de Jujuy han trabajado o han tenido una buena experiencia con la certificación forestal que a pesar de que no han seguido realmente a los dueños a los al obrajero al prestador de servicio le quedó realmente esas buenas prácticas y marcaban los árboles a cortar con chapas luego esa chapa como se observa ahí volvía una vez que se apiaba el árbol la ponían en el tocón para que la fiscalización pueda saber fehacientemente no sé que el árbol 686 correspondía a quina colorada y ese era su tocón y no se cortó el otro y esto se controla como siempre con la la geoposición del GPS las variables que se piden en los censos forestales son similares a las a las de un inventario forestal quizás con menos rigurosidad en cuanto a una calidad de sitio o a una calidad sanitaria del árbol pero sigue siendo la especie con su denominación correcta ¿no es cierto? que realmente nadie tenga que estar adivinando si se trata de cedro gran o de cedro rosado o del cedro o del cedro o del cedro es importantísimo en los inventarios y en los censos realmente identificar con el nombre científico a la especie que estamos tratando uno a veces se encuentra con técnicos realmente que ponen tipa tipa te ponen y no te indican si es tipa blanca o tipa colorada que más o menos conocen saben de cuál se trata pero hay que ser hay que ser serios realmente y poner con el nombre científico la altura de fuste debe ser tomada y presentada igual que la altura total para el cálculo del volumen total del árbol y para el cálculo del rollo en términos generales eso es un censo forestal y es como se controla y es como se otorgan los cupos forestales en la provincia adelante bien esta es la última ya terminamos un poco recomendaciones o bueno algunas pautas de lineamientos técnicos y normativa que puedan ver el manual de campo del segundo inventario de bosques nativos está disponible ahí está el link de la página de argentina.gov está bueno tanto el manual como los informes que ya están publicados con los resultados que se publicaron este año ahí pueden descargar todos los materiales nosotros creemos hablábamos con Javier que más allá de lo que hemos durante la charla sugerido mostrado el manual de campo del inventario está muy completo está bueno seguirlo como una guía obviamente a adaptarse en cada situación pero una guía metodológica a seguir para unificar los criterios de inventario en el país y a nuestra situación de Yunga se adapta perfectamente después bueno la resolución no puse aquí el link si querés Javier lo ponemos en el chat el link para descargarle el compendio de la normativa de la provincia si uno lo busca en el buscador con compendio de leyes ambientales de Jujuy aparece se puede descargar y después ahí adelante y después por último un libro que se había generado en el 2012 también basado en la normativa que es la misma resolución que un poco brinda algunas pautas de manejo sostenible de bosque y está desarrollado el tema de inventario y censo en particular y otros temas si fundamental es fundamental ese el base es para Jujuy incluso con los datos cuando uno empieza a hacer un muestreo de un campo y tener los primeros resultados para saber realmente qué lejos estamos o no como estamos con el orden muestreo ya nos indican con los datos para un piso montano p de montano o de bosque con el área basal saber el grado sanitario si estamos frente a un bosque bueno un bosque malo un bosque regular bueno tiene una serie de clasificaciones para las yungas que son muy buenas y por supuesto realmente yo aconsejo aconsejo la lectura realmente del protocolo que tiene o que tuvo el segundo inventario nacional de bosques porque es realmente fabuloso es muy serio desde mi punto de vista y realmente que podamos todos empezar a usar a usar esas parcelas con esa sistematización de trabajo con mayor o menor grado de toma de datos según nuestros objetivos lo recomiendo 100% créanme que es muy es muy bueno buenísimo Javier buenísimo también Ezequiel muchas gracias por la disertación realmente muy completo lo que lo que fueron lo que fueron diciendo y una de las primeras preguntas que surgieron que me gustaría tomar de parte de Carlos es si usan alguna aplicación para hacer el muestreo les preguntó al principio de la charla no sé si usan alguna aplicación para hacer los muestreos no no sé vos Javier no aplicación en si yo por lo menos no 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 he utilizado no sé Javi si si tenés ahí algo en general no se usa Google Air por ahí lo más básico o algún programa de SIG para la parte de planificación de de sorteo distribución de las parcelas y después bueno GPS y alguna otra bueno puede ser alguna aplicación como mencionaba Flavio en la capacitación anterior alguna aplicación de GPS para usar en celular eso puede ser pero bueno en general no en general no genial genial gracias además bueno aclarar que estuvieron ahí Janina y María Sol respondiendo algunas consultas en el chat recordándoles que pongan sus datos para acreditar asistencia aprovecho y les pregunto si hay alguna pregunta más que se me haya pasado el radar y ya de paso agarro una de de Toni que dice cómo se llamaba la aplicación para reconocer especies sí creo que incluso se la respondieron la aplicación se llama Arborea ah genial no vi no vi la respuesta ah tenés razón tenés razón ahí Miguel Ángel le contestó buenísimo también se puede consultar de la computadora no hace falta también bajar la la aplicación en el teléfono sino también poniendo Arborea en Google también pueden hacer la consulta ahí les dejé el link del compendio del compendio de la normativa ambiental de la provincia que está el capítulo de bosques con la resolución y los apéndices técnicos exacto para todos aquellos formuladores que vayan a formular planes de manejo que tengan que formular como es el caso de la provincia de Jujuy que tiene los planes de ordenamiento predial eso es único en el país donde es como un zoom a los campos de nuestro ordenamiento territorial del 2018 los planes de ordenamientos prediales hacen mayor foco en las aptitudes del campo cuando realmente a nivel escala como es el OTBN se escapan algunos datos entonces aquellos que vayan a formular los POP los planes de manejo los 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 PQ o cualquier otra intervención menor deben basarse y tener esa guía fundamental de compendio de leyes de bosque en Jujuy que es la resolución 81 excelente excelente ahí siguen los saludos también y felicitándolos y agradeciéndoles por la temática y la exposición así que se los hago extensivos y bueno si no hay ninguna otra consulta me gustaría tal vez darle la palabra a Jorge para que hagas un cierre y nos cuentes un poco cómo continúa este ciclo y bueno por supuesto tanto a Ezequiel como a Javier mandarles un abrazo grande y agradecerles por estar bueno gracias gracias Pablo gracias Ezequiel y Javier la verdad que por lo que veo en los comentarios la gente está muy conforme con la capacitación fue muy clara muy completa y como decía Javier al final se recomienda que se empiecen a leer los manuales se vean los ordenamientos las reglamentaciones que tiene cada provincia para que el sector se vaya cada vez más profesionalizando y en parte el objetivo de estas capacitaciones es ese que cada vez seamos más profesionales tengamos mejores herramientas más habilidades adquiridas a través de las capacitaciones y bueno a eso apuntamos así que esperamos que les haya sido de utilidad aprovecho para contarles que la próxima todavía no tenemos fecha definida seguramente va a ser la segunda semana de septiembre con la temática poda y raleo probablemente sea de modalidad virtual como venimos haciendo pero en cualquier momento se vuelven a habilitar las capacitaciones presenciales así que ya les vamos a estar informando a todos por mail y la semana que viene también les va a llegar el certificado de asistencia a este curso así que ya lo van a recibir en sus mails agradecerles una vez más gracias Pablo María Sol Yanni que también nos están ayudando con la plataforma y bueno desearles una feliz fin de jornada gracias Jorge de vuelta saludarlos a todos agradecerles por estar y bueno nos vemos la próxima capacitación de este ciclo de charlas para el sector forestal muchas gracias Ezequiel y Javier realmente excelente la calidad de lo que nos nos proporcionaron y realmente muy valioso para el sector gracias saludos saludos muchas gracias gracias gracias